La población en el territorio nacional ya no se deja amedrentar, ya no se deja asustar por los miembros de estructuras trigociales. Así es que lo grabaron, como ya es costumbre, hoy se graba a los miembros de estructuras trigociales, a los delincuentes, y este video se sube a las redes sociales y se hace una denuncia ciudadana. Posteriormente, las autoridades revisan lo que son las denuncias ciudadanas. Hay un departamento específico por parte de la PNC para estar pendiente de las denuncias ciudadanas. Y es así como se le da captura a todos aquellos los cuales son grabados en video. Cometiendo algún tipo de delito. Así es, los famosos tres doritos después. Es por ello que vamos a ver acá cómo a esta persona se le daba captura el día de hoy. Ya que el día de hoy también se mostraba este video, el cual fue una denuncia ciudadana. Tal cual como menciona por acá. Denuncian que una persona en estado de ebriedad se subió a un microbus de la Ruta 21, alterando el orden y molestando a todos los pasajeros que se subían a la unidad del transporte colectivo. Los amedrentaba haciendo señas de estructuras delincuenciales. Les muestro este video. Véanlo por acá. Vamos a quitar el audio porque tiene música de fondo. Así es que quitamos el audio y le mostramos el video. Así es que póngale coque y póngale queso. Ahí está. Esta es la persona. Este es el ebrio que vive en esta unidad del bus. Pero mire su mano. Mire lo que va haciendo ahí con su mano a la persona a la cual lo iba grabando. Así es. Ahí vieron, ¿verdad? Haciendo señales de estructuras delincuenciales. Ahí está. No una ni dos, sino que varias veces hizo esa señal. Por lo cual, este video fue subido a las redes sociales y contó como una denuncia pública. Una denuncia ciudadana. Así es que posteriormente, los tres doritos después, se llevaron a cabo. Tal cual como se lo vamos a mostrar acá. Esto lo daba a conocer la PNC. Y vemos acá la imagen de esta persona tras haber sido capturado. La PNC informaba. Este sujeto generó temor y amenazó con señas de estructuras negociales a los usuarios de la ruta 21. Recibimos una denuncia al respecto y lo capturamos. Se trata de Mauricio Salvador Hueso. Con la tranquilidad y seguridad de los salvadoreños no se juega. Estas eran las palabras que daba la PNC en su cuenta oficial. También se daba a conocer de la captura de otra persona. Quien tras intentar asesinar a golpes a su compañera de vida. César Pacheco fue capturado en el kilómetro 119 del Bypass Usulután. Ambos estaban tomando bebidas alcohólicas en la colonia de San Joaquín. Número 2, San Buenaventura, del mismo departamento. Este sujeto será procesado por intento de feminicidio. Y pasará varios años en la cárcel por este delito. Ahora, las autoridades mencionan. No permitiremos que se vulneren los derechos de la mujer. Hay esta plan control territorial. Ahí tienen la carita de yo no fui. Fue tt, pégale pelea que ya fue. Por otras partes, también damos a conocer de la captura de otro de los miembros de estructuras negociales. Ya que menciona la PNC que durante décadas este terrorista de la 18R causó luto y dolor en la población salvadoreña. Lo identificamos como Jorge Omar Trejo Pineda, alias el Coqui o Peligro, con el nivel de soldado. Esa persona intentó ocultarse los tatuajes alusivos a la estructura delincuencial. O mejor dicho, que lo vinculan a esa estructura delincuencial. Pero fue en vano. Fue capturado esta tarde en la colonia Sacamil de Mexicanos, San Salvador. Coqui responderá ante la justicia por agrupaciones ilícitas mientras se investigan todos los delitos en los que han participado por los que tendrá que pagar. Irá directo al SECOT. Daba a conocer la PNC. Así que, hashtag guerra contra las estructuras delincuenciales. Luego tenemos la captura de otra persona, quien es Edwin Alexander Marmol, quien intentó asfixiar a su compañera de vida y le causó varias lesiones. Luego de sostener una discusión, fuimos alertados de la situación y acudimos de inmediato a la colonia Las Margaritas Ollapango, donde se le dio captura al sujeto. No vamos a tolerar ningún tipo de violencia contra las mujeres. A Marmol le espera la cárcel para que pague por sus acciones y además el burrito bien maiseado. Quien, sin lugar a dudas, no amaga. ¡No! Así es que a este y a todos los otros miembros de estructuras negociales y delincuentes comunes, les va a tronar la cacerola. Porque ellos pensaron que se encontraban en un gobierno como los de Arena o el FMLN. Pero la cosa se les puso yuca. ¡Qué paloma! Por otra parte, también otro miembro de estructuras negociales, el cual pensó que iba para su casita, le dijeron Neles Pasteles. ¿Cuál zapato? ¡Sacoleco! Así que veamos por acá cómo a Marvin Enrique González Carrillo, alias El Seco, o Pato de la 18, ahora enfrentará un nuevo proceso judicial por agrupaciones ilícitas. Este terrorista cumplió su condena. Hoy quedaría en libertad del penal de máxima seguridad en Zacatecoluca, La Paz. Mejor conocido como Zacatrás, pero no le permitiremos que vuelva a delinquir. Mencionaban las autoridades. Gracias a la guerra contra las estructuras negociales, se irá en prisión. Aquí tienen, esta es la imagen de este miembro de estructuras negociales, el cual va a continuar tras las rejas por varias décadas más. También en las últimas horas se reportó un múltiple accidente de tránsito en la carretera que conduce hacia Concepción de Ataco, frente al Seguro Social Aguachapán, con cinco vehículos involucrados. Una persona resultó lesionada, quien fue trasladada a un centro asistencial. Hemos capturado al responsable, a quien identificamos como Andrés Osvaldo Juárez López, a quien se le realizó la prueba de alcotés y resultó con 202 grados de alcohol. Esta persona será procesada por conducción peligrosa. Nos mantenemos, dice, en la zona orientando el tráfico. Aquí tenemos, esta es la persona en la cual fue capturada, ¿verdad? El culpable de este accidente y se encontraba bajo los efectos del agua loca, con 202 grados de alcohol, para ser exactos. Por el momento, las autoridades continúan en el lugar, tal cual como ellos lo mencionan, dando orientación al tráfico. Ahora, quiero mostrarles también una excelente noticia, referente a todo eso que está sucediendo en nuestro país de Salvador. Hay excelentes noticias. Una de ellas es una que no quiere aceptar la oposición, ya sea dentro o fuera de nuestra futura patria. ¿De qué se trata? Bueno, de que en nuestro país de Salvador, el día de ayer, fue otro día más con cero homicidios. Aquí están, mis amigos. Ahora, en nuestro país de Salvador, se está trabajando, tal cual como ya lo ha mencionado el presidente Nayib Bukele, no simplemente por ser el país más seguro del continente americano, sino por ser el país más seguro del mundo. Eso es lo que quiere, esa es la visión del presidente Nayib Bukele. Bueno, aquí tenemos entonces esta información que daba a conocer la PNC referente al día de ayer. A través de su cuenta mencionaba, finalizamos el lunes 22 de enero con cero homicidios en todo el país. ¡Excelente información! ¡Libérenlo ya! ¡Libérenlo ya! A pesar de que la oposición anda diciendo que el gobierno del presidente Nayib Bukele no ha hecho nada, bueno, el pueblo salvador no lo sabe muy bien, ha puesto a más de 75 mil miembros de estructuras de judiciales tras las rejas. Y bueno, no son en ningún momento blancas palomitas, porque si lo fueran, entonces no hubiesen bajado los índices de homicidio en nuestro país de Salvador, no hubiesen bajado las extorsiones y continuase el caos. En todo el territorio nacional, pero no es de esa manera. Así es que, los que han sido capturados son los que estaban atemorizando y extorsionando al pueblo salvadoreño. De otra manera, la situación fuera otra en el territorio nacional. Así es que, gracias a Dios en primer lugar, y luego al gran trabajo del presidente Nayib Bukele, en nuestro país de Salvador se vive un ambiente de paz, de seguridad y tranquilidad. Y esto nadie lo puede negar, y tal cual como lo ha mencionado el presidente Nayib Bukele, la visión de él es de que nuestro país de Salvador no simplemente sea el país más seguro del continente, sino el país más seguro del mundo. Bueno, ahí tenía mis amigos parte de la información de lo que está ocurriendo en el territorio nacional. Algunas de las últimas capturas, algunos miembros de estructuras de judiciales, otros delincuentes comunes, pero que ninguno se va a pasar la ley por el arco de triunfo, según lo que ha dado a conocer la PNC. Muy bien mis amigos, en este preciso instante les invito a dejar su like, a compartir y a suscribirse. Recuerden, depende de todos y cada uno de ustedes el que podamos llegar a más personas. Así es que, deje su like y comparta, y nos vemos en otro segmento informativo. Hasta la próxima. ¡Salud!